hola amigos hola amigos les saluda cuponera rita y quieres saber cómo es que me salió esta compra de esta forma pues ven acompáñame una de las ofertas que estuve aprovechando son estos parches que están a 1.99 en cds marca de ellos pero la caja roja me dio un cupón de la caja roja de 2 dólares en uno entonces este parche me salió completamente gratis qué bueno verdad la próxima oferta que estuve aprovechando son estas limas de la marca revlon la oferta dice que si compramos dos nos van a dar 5 dólares de extra back y también tenemos cupones del manufacturero de un dólar en uno entonces yo usé dos de ellos y este cupón salió este domingo 98 en smart source entonces después de haber tenido todo esto nos va a quedar gratis más una pequeña ganancia de dos centavos muy bien verdad a mí me encantan estas limas y si ahorita te está gustando dame dedito arriba y suscríbete si todavía no eres suscrita a mi canal la próxima oferta que yo estoy aprovechando son estos holes en la tienda dicen que están a 259 pero cuando fui a la caja roja estaba marcando a 159 entonces están un dólar por menos la oferta dice que si compramos dos nos van a dar un dólar de extra back cuando compramos dos de ellos bueno este domingo septiembre 8 recibimos un cupón del manufacturero de dos en uno entonces haciendo cada bolsita por 49 centavos como yo en este momento este estoy un poquito mala de la garganta a mí me cayeron de anillo al dedo espero que si ustedes están afectados de salud por medio de los cambios de clima pues éstas están muy buenas a 49 centavos y ustedes qué piensan les gusta recuerda que si comparte con familiares y amigos esta suscripción diles que es gratis y también van a poder ahorrar mucho dinero ya que muchos de nosotros no sabemos las especiales y esta es una forma de ayudarnos unos con otros y no olvides de poner tu campanita para que te notifique de cada vídeo que estamos subiendo y la próxima oferta que vamos a compartir contigo sería la del córtex y la caja roja me estuvo dando estos cupones de cuatro dólares de un dólar de tres dólares en total fueron este 10 dólares de cupones entonces yo aproveché la especial ya que dice que si compramos dos nos van a dar dos dólares de extra back pero también la oferta dice que es compramos uno y el próximo sería el segundo a mitad de precio entonces yo aproveché a comprar las de 6 99 y la segunda me quedaba a mitad de precio haciendo un total de 10 50 entonces yo no di el cupón manufacturero que vino en smart en smart source 811 porque me iba a pasar entonces pero si ustedes lo tienen pueden comprar las más económicas que también les va a salir bien este si ustedes quieren con solo el de dos en dos con esta la hacen y le va a salir completamente gratis bueno yo lo aproveché de esta forma entonces me quedó una ganancia de un dólar 50 después de haber pagado 50 centavos porque recuerden tenía 10 dólares de cupones de la caja roja menos este me salían en las dos 10 50 solamente pagaba 50 centavos por las dos pero me regresaron los dos dólares de extra back haciendo las dos cajas de cótex y completamente gratis más una ganancia de 1 50 la siguiente oferta que me quedó muy bien gracias a los cupones de la caja roja fueron estos cepillos que no están marcados en la tienda solo los de alto valor estos están a 339 y cuando compramos uno nos van a dar tres dólares de extra back y podemos hacer lo máximo dos veces nos van a quedar por 39 centavos pero yo la combiné con estos cupones que les decía de la caja roja entonces tenía en total 6 dólares de descuento si compraba cepillos este enjuagues vocales o pastas entonces yo decidí comprar los enjuagues vocales dos de ellos cuando compramos uno a 3 99 nos van a dar este dos dólares de extra pack de regreso y también yo tenía unos pilings que estaban allí pegados en la botella también los usé entonces esto es lo siguiente entonces como estoy comprando máximo de dos que es lo que me permite la oferta yo compraba los dos de crees de los cepillos por 349 entonces luego se me hacía un total un total entre los dos de 6 98 más los enjuagues vocales a 3 99 x 2 son 7 98 recuerde que nos van a dar este 6 dólares a 4 dólares de extra pack para los crees y también yo aproveché la de cds de los vídeos porque la chica no me quería pasar el cupón de la caja roja de 3 en 12 entonces tuve que agregar este dos cepillos estaban en bogo también compras uno y otra mitad de precio no te dan nada pero allí eran en total 223 haciendo un total de 17 19 menos los cupones de la caja roja eran 3 en 12 un dólar en 5 2 dólares más los dos dólares del peeling que encontré en cada botella fueron un total de 9 19 de mi bolsillo pero me regresaron 6 dólares de extra pack de los cepillos 4 dólares de extra pack de los enjuagues vocales haciendo los 6 productos completamente gratis más una ganancia de 81 centavos para mí nada mal y yo relajada 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 otra oferta que estoy aprovechando fue estos relojes que los encontré en liquidación a 149 son de los que son como touch screen decía se me hizo curioso por 149 pues hay un regalito para algún sobrinito tal vez vamos a ver si alguien lo quiere déjenme saber y si me consiguen suscriptores con sus amigos familiares que le digan de la tía rita podemos a rifarlo o podemos hacer una un giveaway que les parece esta es otra liquidación que también encontré gracias a las amigas que me estuvieron compartiendo esta especial a todas mil gracias la encontré por 3 32 el precio regular es de 13 29 otra de las ofertas que conseguí fueron estas que se llaman york que son de menta también dulces para parís ahí están entonces yo espero que si ustedes no las encuentran vayan a escanear y escanear porque no están marcadas entonces tenemos que dar a varias vueltas para la caja roja hasta conseguir y ver si están en liquidación o no tienen que hacer las que no tienen la marca de halloween en algunas tiendas están pero en otras no bueno entre los parches el córtex el revlon que los house los tres y el reloj todo esto yo obtuve una ganancia de tres dólares con tres centavos pero recuerden que también tuve unos gastos por ejemplo lo de 149 del reloj un dólar en el hall ahí fueron 142 49 perdón haciendo todavía los productos completamente gratis más una ganancia de 54 centavos en 14 productos gratis wow que te parece que te parece y si por todavía no has ido a la tienda por tus productos aquí te tengo el este el ad o el periódico de cbs que empieza septiembre 8 termina el 14 entonces esta de aquí esta bolsita no se me hace muy bien porque no tenemos cupones ahorita no se me hace que es que vale la pena después tal vez la próxima semana o en dos semanas más nos van a dar cupones y vamos a recibir extravac entonces si va lo vamos a aprovechar de esa carterita gratis entonces aquí tenemos el cover girl compramos dos nos dan cinco dólares de extravac y tenemos cupones manufactureros como pueden ver aquí este producto es para este dice la carterita gratis cuando compramos cualquier producto de maybelline entonces maybelline ahorita no nos están dando nada en el oréal si compramos dos nos dan cinco dólares si tienen cupones de riteomina ahí está dos por ocho los l'oreal esto de aquí el opi hay compra uno uno gratis el agua ahí me están se están riendo de mí estoy en el trabajo chica el agua está 288 este de aquí compramos 30 dólares en productos de pichí nos van a dar 10 dólares de extravac para muchos esto les está quedando muy bien el spring el iris spring hay cupones manufactureros imprimibles yo no imprimo entonces no tengo esos cupones pero si compras tres te dan cinco dólares de extravac aquí tiene este si me parece muy bien a 4.99 el café aquí tiene más productos mira por si tiene algunos extravac este de aquí el chesmis también tenemos este producto del manufacturero tenemos cupones a 3 x 3 y tenemos este cupones imprimibles y también del manufacturero por si necesitan eso tienen que comprar tres y no les van a cobrar a precio regular de 2.49 prácticamente es como que te están dando dos gratis aquí tiene más ofertas ok va a ser algo rapidito sólo para que se dé una idea por si todavía no han ido a la tienda ok aquí tienen más productos este también al parecer va a quedar muy bien que viene siendo compramos 30 nos dan 10 este está incluido en el pichí también muchas de éste están comprando el gol porque dice comprar uno y otro gratis allí por si necesitan esos productos aquí tenemos más productos aquí tenemos más productos ese del epic beauty evento no es que están dando como la vez pasada el 10 por ciento no 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 nos vayamos a confundir porque no están dando extravac solamente el normal que viene siendo cuando compramos 30 nos dan tres dólares si pueden ver acá esto es lo que dice que están incluyendo en la bolsita aquí tienen más productos por si les interesa ok aquí tienen muchos también están aprovechando este por el cupón de tres dólares en dos más cuando compramos dos nos van a dar dos dólares de extra vaca y serían cinco pero si tienes de la caja roja ahí te pueden quedar gratis lo están combinando con otros champú para que les quede completamente gratis dependiendo lo que tenga tu tienda recuerda este del físico como que no me convence mucho dice que compras dos y te dan cuatro dólares si es no este es el garnier perdón pensé que el físico el garnier también está quedando bien hay dos dólares en manufacturero que está en el rite o mina me imagino yo no lo tengo por eso no lo he comprado aunque aquí tienen más productos este de aquí por si tienen de la caja roja del chic a 2 por 12 menos 6 dólares en 2 nos quedarían en 6 si tienen de la caja roja ahí les puede quedar mucho mejor aquí tienen más productos por si les interesa algo rapidito el johnson and johnson de city compra 11 gratis y si compras 30 te dan 10 dólares de extra vaca que me imagino que está ojo es la cascar dejeza que dice y esta es una cascar esa es una cascar aquí también los estos los colgates no los veo que están muy bien de precio se acuerdan cuando les dije que había comprado el mouse watch aquí está este es compré 2 a 3 99 por cada uno que compraste dando dólares de regreso límite de 2 por eso solamente compré 2 estos son los los cepillos que supuestamente compras uno te dan 3 dólares de extra vaca límite de 2 por eso fue que compré dos de estos y dos de estos ayer en 4 pero como el de la marca de cv es estaba en especial para completar lo que la caja roja me dio por esto lo compré de esa forma si ustedes tienen este del pg aquí dice que compramos dos nos van a dar 3 dólares de extra vaca si tienes el cupón este que está digital más el del papel ahí son 4 más 3 son 7 te quedaría a 50 centavos cada uno yo no lo tengo son no lo compré solamente compré los estos los cepillos y esto de acá so recuerden que los que yo les enseñé no están marcados pero si califican este como pueden ver si califican porque a mí me dieron mis 6 dólares de extra vaca y 4 del enjuague vocal aquí también estos los cótex you se acuerdan que les dije por cada dos que comprábamos nos dan dos dólares de extra vaca y aquí tienen miren esto fue compra uno a mitad de precio compra uno y el segundo a mitad de precio está en bogo este para muchas les conviene el de 1.79 yo porque tenía todos esos cupones por eso los aproveché aquí está la oferta por si les dicen que no aquí está ok es algo rapidito que les voy a mostrar y tienen las vitaminas para alergia como yo que ahorita estoy un poco mala aquí tenemos estos también vitaminas estas de aquí también están buenas si compras 10 dólares te van a regresar 5 dólares de extra vaca y también tenemos 3 dólares en 10 en vitaminas por si todavía quieren muchas de mis amigas están agarrando estas de las radians según es son muy buenas muy buenas muy buenas esta de aquí especialmente muchas de ellas están comprando un saludito a todas mis amigas las que están comprando esta la turmeric dicen que es muy muy buena entonces ahí tienen estas y este es todo miren esta es la última página aquí tienen los dulces muchos de los dulces recuerden que están en clearances pero no están marcados aunque ahí tienen otra aquí especial de los crest que están a 3.99 compramos dos nos dan tres dólares más cuatro dólares de los de los cupones dos y dos son cuatro más tres son siete quedarían a 50 centavos cada una y aquí tienen el revlon este fue el que yo compré se acuerdan anuncian que hay un cupón de tres dólares en el que salió este domingo 8 esto de acá y compramos dos nos dan cinco dólares de extra vaca yo aproveché los como se dice las limas de uñas este es el que yo pensé que era ya viene siendo compras este physician fórmula que viene siendo el de la rosita dice all rolls all day y te compras uno y te dan ocho dólares entonces como está esto solo ocho dólares entonces compraríamos cualquier physician rolls all day eso creo que solamente son los de la rosa verdad ahí está y el nix compramos 20 nos dan 10 que es la mitad sal y compras 15 te dan 6 aquí también con este otro lo están combinando las muchachas como que les decía este y el otro del hall blend los están combinando estos dos porque hay cupones en el retail minar de dos dólares compras dos te dan dos dólares de extra vaca 3.99 cada una bueno eso es todo lo que tengo este también está muy bueno 6.99 y como pueden ver acá empezó el 8 de septiembre y termina el 14 de septiembre ahí está el circular de cbs este por si todavía no han ido y se dan una vueltecita y tienen una idea este de aquí no esto no lo dije el talla aquí en cbs está quedando a 94 centavos después del cupón de dos dólares que está en el papelito o digital ok 94 centavos gracias por haberme acompañado el día de hoy y por supuesto no olvides de darme dedito arriba suena la campanita para que te notifique de todos los vídeos que estamos subiendo recuerda es gratis de compartir con familiares y amigos suscríbete si todavía no lo eres y vámonos a comprar y yo relajada 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 gracias los quiero mucho que poner a rita chao chao